Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Horizon Zero Dawn Estamos en el punto de control donde lo dejamos el otro día Si os fijáis, he estado mirando que estos dos están rojos, este de aquí también y esta puerta también Al acercarme aquí, me ha salido la opción de que necesitamos buscar células de energía Entonces tenemos una de ellas, necesitamos buscar la otra Vale, entonces, esta la podemos reparar con la que ya teníamos Vale, perfecto, vale, pues entonces eso, tenemos, nos faltaría esta Entonces el tema está en ver dónde está la otra Aquí restablecer la corriente de la puerta, vale Y la tenemos activada Entonces, a ver, que me entere yo por aquí Si podemos hacer algo o no Es que por aquí no parece que haya nada que podamos coger, ¿sabes? Exacto, por aquí no hay nada que podamos coger Nada, no... No podemos hacer nada Vamos a venir por aquí, a ver Así que sale esto Vea, hay cosas que hay que coger Pero que no puedo cogerlas porque no podemos entrar, ¿vale? No podemos, no podemos, no podemos y no podemos Y hasta que no tengamos esta, claro, esto no se va a activar Entonces, bueno, nos tenemos que ir de aquí A buscarla al otro lado Nos dice esto Vale, y aquí que pone, terreno de los éstos Venga, vámonos porque ya vendremos aquí más adelante No, 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 no Vale 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 Mira, ahí tenemos un bicho muy grande De esos, de los Inventario A lo mejor podemos coger una célula de energía Del mercader Nada Nada Mira, esta lo vamos a comprar Esto también Esto también Y esto también ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacer un guardado rápido Y continuamos Venga, vamos a continuar De momento nos falta una célula de energía No podemos hacer nada para avanzar ¿Vale? Con el mapa ya descubrimos distintas cosas ¿Vale? Ya las iremos cogiendo poco a poco Fijaos ¿Vale? Todo eso ya nos va a salir marcado Para eso hemos comprado los mapas Y bueno Pues tenemos esta Búnker aquí Que lo vamos a Recordar Y Esta Esta de aquí Gente Vamos a ir aquí Así que No me voy a entretener por el camino Ni nada Voy a ir corriendo todo el rato ¿Vale? Me voy a ir de aquí Hasta aquí Y Y bueno Aquí Es donde Fijaos Hay una flor de metal De esas Que nos ha salido marcada Pero aquí también Tendremos más cosas que coger ¿Vale? Porque Esta es la cueva Donde nos caímos Cuando Cuando Éramos Pequeñas Que nos salvó Nuestro Padre Nos salvó Rost ¿Vale? Entonces Bueno Pues en principio Vamos a desactivar La misión Que tenemos Esta La misión Secundaria Desactivar ¿Vale? La misión Principal No la tenemos Activada Tampoco Y Lo que voy a hacer Es eso Ir a buscar Allí ¿Vale? Entonces Estas son útiles Aunque Saben amargas Vamos Vamos a ir rápido Si no nos queda más remedio Que matar a alguien Lo mataremos Pero vamos Pero vamos En principio Vamos a ir A Lo que es La misión A la cueva Aquella No la misión Sino la cueva ¿Vale? Vale Aquí había esto Por aquí No quiero ir A ver ¿Qué planta es esa De color azul? Mira Una Flor de metal La cogemos No sé Para qué vale La flor de metal Pero bueno Ahí está Que nos la hemos Encontrado De camino No sé Cómo podemos Usar el viaje Rápido O si hay Algún viaje Rápido Creo que sí Que podíamos ¿No? Aquí teníamos Esto Y aquí Tenemos Este Una hoguera Ah Solo se puede Viajar Desde las hogueras Gente Entiendo Entiendo Vale Pues La que tenemos Más cerca Estábamos En una Y nos Acabamos De ir Pero bueno Ya que estamos Podemos ir Aquí A esta hoguera Vamos por La vuelta Por aquí Por donde Se pueda Y viajamos Vale Guardado Rápido Y desde aquí Hasta aquí Cómo se va Ahora Creo que teníamos En el inventario Algo para viajar Puede ser Esto Paquete Paquete de viaje Rápido Permite viajar Rápidamente Una saloguera O asentamiento Descubierto En el mundo Vale Y cómo se usa Esto Esto Ah vale Aquí R2 Viajar A lo Está aquí Y aquí Vale Aquí estamos Viajar Un paquete Vale Pues lo confirmamos Y vamos directamente Y acabamos Ante gente Porque No me voy a hacer Todo el camino Teniendo un viaje Rápido Aunque no me gusta Porque fijaos Todo el tiempo Que tarda En las pantallas De carga En los viajes Rápidos Esto va a ver Si con algún parche En el futuro Se mejora un poquito Y se puede ir Más rápido Aunque también Otra opción Va a ser La de Vale Acabamos de salir De la puerta Vamos a ir Aquí ahora Y Está Aquí Y creo que ahí Está lo más importante Porque Me he vuelto loco Un rato Fuera de cámara Intentando Encontrar Por los alrededores De la otra cueva Donde acabábamos De estar Me he vuelto loco Intentando buscar La célula de energía Pero es que No estaba ahí Gente O sea El tema es que Las células de energía Son bastante Importantes Y claro No están cerca Llevo años Llevo años Sin pisarlo Me pregunto Que habrá Vale Entonces Bueno Ya no me acordaba De los murciélagos Me ha hecho Lo mismo Que la otra vez Vale No i No los No i No i No i Vale, aquí ya estuvimos de pequeños Casi todo lo teníamos cogido Mira, aquí tenemos una puerta de estas Y una flor Vale Tengo que enterarme muy bien para qué sirven las flores esas Porque no tengo ni idea, gente A lo mejor simplemente son coleccionables y ya está Voy a mirar por aquí Antes de nada Vale, por aquí no es Tenemos que encontrar otra puerta que sea como la anterior Por la que podamos pasar rompiendo algo, aunque sean Unos cachos de piedra como esto, por ejemplo Por aquí tampoco acabamos de estar ahí Y aquí también ¿Esto qué es? Abrir puerta Mira, por aquí es Vale, ¿aquí qué tenemos? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esto que decía Correo de texto Vale, nada, eso nada Eso ya estaba Aquí es esto, gente Célula de energía Vale Vale Aquí que tenemos más Todo esto Y todo esto Vale Se acabó lo de viajar ligera Vale La poción no la podemos coger Porque llevamos ya petados de pociones Que nos tenemos por aquí Nada Esto lo acabamos de mirar Nada Esto lo acabamos de mirar Aquí hay recursos Más recursos Más recursos No No Vale, abrimos la puerta Vamos a mirar por aquí primero Más que nada, porque aunque el día Hiciéramos todo esto en su día Creo que Nos viene bien Nada, aquí no hay nada Nada, todo esto, nada Vale He sido por aquí primero Ahora vamos por aquí Nada, él no se puede pasar por aquí Y por aquí Vale 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 Venga, joder, picanxinas. ¿Por dónde se salía aquí? ¿Y por aquí? Nada, por aquí no era. Era por aquí. ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú capítulo de hoy y bueno vamos a terminar de recoger a colocar la célula de energía que hemos recogido en la otra cueva vale entonces como bajamos pues ni idea por aquí nos tiramos por aquí y a ver qué encontramos en la cueva esa que lo mismo hay algo ahí que mole no mira eso tiene pinta de que ahora que me estoy fijando de que es una armadura nueva la nuestra es una mierdita pero esa de ahí tiene una pinta bastante guay así que vamos a ver aquí estamos y ponemos el vale ahora que tenemos que hacer bueno pues esto es cuestión de girarlas a ver cómo será tal vez haya más información cerca de aquí algo que me diga cómo funciona esto no lo voy a poner así como estaba parece que cada marcador tiene cuatro posiciones vale creo que los antiguos usaban números como este para indicar el tiempo 12 369 12 369 faro 12 369 0 12 que está puesta así 3 tal vez sí pongo cada marcador en la posición correcta 6 9 ya está ahora revisar la puerta vale esas abrazaderas bloquean la armadura quizá haya un modo de activar el mecanismo y liberarla que es lo que se nos queda no puedo llevar más vale que es lo que se nos queda una poción de salud vale que las tenemos a tope otra poción de salud que no podemos coger mecanismo mecanismo con una interfaz holográfica estándar vale 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 que dice registro de texto ¿Qué pasa? Una armadura de la época, de los antiguos. ¿Cómo llego hasta ella? Está guay la armadura, ¿verdad? Armadera, ultratela. Personal experimental. Construcción de nanofibras con red de microproductores incrustados. A ver... A ver... Esto no... No. 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 No puedo cargar con más. ¿Esto qué es? No. 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 Mixo del código Los disyuntores Solo tengo que instalar las células Con eso servirá Vale, o sea que tenemos que O sea que realmente esto es La mejor armadura del juego Y necesitamos Un huevo de Tres células de energía más Vale, vale, vale Reunir tres células de energía Y examinar los disyuntores Vale, vale, vale Estos números Deben de estar relacionados Con los segmentos de un círculo Cero, dos, setenta, tres, sesenta Cuatro, cuarenta y cinco Cuarenta y cinco, noventa Dos, setenta, tres, sesenta Claro, muy bien Qué guay Bueno, pues como no podemos hacer nada Porque nos faltan Más células de energía Vamos a seguir avanzando en la historia Y bueno, pues Ya volveremos más adelante Así que nada Nos vamos de aquí Ya volveremos Vamos a hacer el punto de control Y nada más De momento ya sabemos Que esa armadura Si tiene tanto trabajo conseguirla Será porque merece la pena Así que ya la conseguiremos Madre mía No hemos entrado De sol Con sol Y ahora está lloviendo Sí, yo he de decir Vamos al punto de control Y grabamos la partida Así que bueno gente Pues lo dejamos aquí Y a partir de aquí Bueno, ya mañana El siguiente episodio Que juguemos Será De momento Esta parte del arsenal antiguo Nos la quedaremos ahí pendiente ¿Vale? Que para ser una misión Mide secundaria Bastante telita Y lo que vamos a hacer Es ir al objetivo principal Esta de El rastro del cacique Que es de nivel 7 ¿Vale? Y luego iremos a esta Así que primero Esta La vamos a activar La vamos a mostrar en el mapa Estamos relativamente cerquita ¿Vale? Así que Vamos a ir Y bueno Pues aquí tenemos Una vasija antigua También para coger Y el próximo día Iremos hasta ahí Así que bueno Lo dicho Like y favorito Si os gustó Dislike Si no Compartidme Comentarme Y decirle a la gente Que se suscriba Que mola un pegote Así que Hablamos Nos vemos Chao Muchas gracias